Desde el 6 de mayo y hasta el 9 de junio de 2014, los habitantes de los municipios de San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores del Departamento de Guaviare serán beneficiados por las jornadas de registro e identificación realizadas por la Registraduría Nacional. Trámites como inscripción al registro civil de nacimiento, expedición de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad, así como duplicados y rectificaciones de estos documentos, son los que podrán realizar los residentes de esta zona del país en los 36 días de jornada de identificación. Las jornadas que son dirigidas por la Unidad de Atención a la Población Vulnerable UDAP de la Registraduría Nacional del Estado Civil se desarrollarán desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde y cuentan con el apoyo de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare y Gobernación del Guaviare.